No me olvido, pierdo adentro Luces al umbral, silencio Árbol perdido en la tela, de velar me lleva Ser el mástil de este barco, un hombre de flecha y arco Cierra los ojos ahora, que he perdido la memoria Camino contra luz, vuelvo a llegar Y veo más, perdido adentro, perdido en la tela, me lleva Música 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 Camino contra luz, vuelvo a llegar Y veo más, perdido adentro, perdido en la tela, me lleva Música 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 Música